El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temer? Eres el refugio de mi vida ¿Quién me hará temblar cuando me asaltan los malvados? A mi carne devorar, ellos enemigos y adversarios Tropiezan y caen, una cosa pido al Señor Eso buscaré, morar en la casa de mi Dios Por toda mi vida Sé que veré la bondad de mi Dios En el reino de la vida Espera confiado en el Señor En valor sé firme En valor sé firme En valor sé firme